Han sido alrededor de 20 incidencias que hemos tenido reportes. No es un grado de vandalismo como el que sufrimos durante la pandemia. Han sido reportes nada más de situaciones de intentos, de robo, acudro, de lo leve, pero no llegó a la parte grave del vandalismo. Y ese rezago que traíamos con respecto a escuelas altamente vandalizadas durante la pandemia, ¿ya lo abatieron? Sí, nosotros contamos con los recursos. Y NIFE es el que se encarga de la remodelación, licitaciones y contratistas. El último reporte que tenemos, después de tener más de 400 escuelas en vandalismo, hoy por hoy el reto es 25 escuelas entre Tijuana y Mexicali, que aún nos falta, pero estamos avanzando en este mes porque hay escenarios que ya están resueltos. Para atender a los alumnos faltaría alguna obra de complemento de construcción que estamos viendo cómo se dé simultáneamente sin que interfieran en el sistema educativo como que interrumpa el proceso educativo. Vaya, o sea, sí podemos ocupar las escuelas de esas que estoy mencionando y habría que ver cómo paralelamente se continúa con la remodelación, que puede ser de algún navaja, algún baño, pero la idea es que tengamos al 100%. ¿Y en equipos de aire acondicionado también van a estar al 100%? Excelente, ahí estamos, los tiempos nos dieron para, ya llevamos alrededor de 400 equipos ya distribuidos. Los directores nos están apoyando mucho, les hacemos un llamado para que vayan por sus equipos. Algunas escuelas ocupan un equipo, otros ocupan dos, otros hasta tres equipos. La parte crítica es la instalación. Para los directores han cooperado junto con los padres de familia en el sentido de que tienen recursos en la escuela y en lo que me refiero a cooperación es que van inmediatamente con los equipos a la secretaría y se los llevan. Y si no tienen que llevárselos, se los entregamos nosotros. Pero la idea es que estén instalados para el ciclo escolar. Pero el reto es instalar alrededor de 700 equipos en lo que va de este mes. ¿Tienen 700 equipos pendientes de entregar ahorita todavía? No, ya llevamos 300 equipos entregados. Ya nos van a llegar 400 equipos más las próximas semanas. Y seguiremos el plan de instalación, ¿verdad? Seguramente no va a coincidir con el día 29 de agosto, pero lo importante es que tenemos los equipos. Y eso habla de que nos estamos movilizando a través de licitaciones, constructoras y padres de familia.